Buenas noches, calor, humedad y condiciones favorables en los niveles altos de la atmósfera son las que están produciendo que ocurran en horas de la tarde actividad de chubascos y tormentas eléctricas en gran parte de nuestro país, mientras permanece en superficie la influencia de altas presiones. Ya durante esta tarde se están reportando áreas de chubascos, lluvias con tormentas eléctricas a lo largo de gran parte del país, sobre todo hacia zonas del interior. Los acumulados más importantes entre las 2 y las 5 de la tarde estaban reportados en Palenque y Ateras, en Guantánamo, con 51 milímetros en solo 3 horas y en Santo Domingo, en la provincia de Villaclara, con 68. Es decir, que ha llovido de manera local fuerte hacia zonas del interior del centro y de la parte oriental del país y ocurre en menor medida también en la zona occidental. Para mañana estas condiciones se van a mantener. El amanecer será parcialmente nublado en gran parte del archipelo. Ya desde la mañana pueden registrarse al final de la mañana en el occidente actividad de chubascos y tormentas eléctricas que para la tarde se extenderá al resto del territorio nacional. Esto puede dar lluvias numerosas también en las provincias, sobre todo desde Matanzas y hasta Olguín, donde pudieran en algún punto del interior volver a llegar a ser fuertes y extenderse también hasta horas de la noche. Los valores de temperatura mínima para la madrugada estarán entre los 20 y 23 grados Celsius en todo el territorio nacional. Pueden ser algo superiores en zonas costeras e inferiores en algunas zonas del interior, sobre todo del occidente y el centro del país. Para la tarde valores máximos que estarán por encima de los 31 grados en gran parte del territorio, llegando hasta temperaturas de 34 grados, sobre todo en la porción sur oriental, aunque también en algunas localidades del interior del resto del archipelo. Vamos a tener durante el día vientos variables débiles. Esto conjugado con la alta humedad nos va a dar una mayor sensación de calor y también va a producir que tengamos mar tranquila en la mayor parte de nuestros litorales, solamente poco oleaje en la costa norte del centro y del oriente del país. Y las condiciones favorables para la lluvia van a continuar durante los próximos días, durante la tarde, hacia zonas del interior, producto de este calentamiento, la humedad y las condiciones que van a seguir siendo favorables en los niveles altos de la atmósfera. Lluvias que pueden llegar a ser numerosas en algunas zonas del occidente, sobre todo hacia el interior y también en menor medida en el resto del territorio nacional. Tendremos las temperaturas con muy poca variación, los valores mínimos 21 a 23 grados y las máximas por encima en general de los 32 y hasta 34 grados en la porción sur oriental. Así que para mañana, chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde en gran parte del país y temperaturas que van a continuar siendo levadas en toda la chipiela. A usted, le deseo que pase una feliz noche y hasta mañana.